Pongan una camisa de leñador, esas así como de... Visiones de Muriel dice, gracias Esquizo, y te mandó 50 bits. Y no manches, ya empezó el tren del hype. Gracias, y también a Biful. Esquizo, ¿te gusta el dibujo de Twitter? ¿Te gustó el de Jojo? No, man, está increíble, véanlo, véanlo. Les voy a mostrar, tíos, para que vean, aunque ustedes no lo crean, esta persona inventó las poses, tío. No, y más porque me dibujé con... Miren, vean. Guau, no man, está increíble, o sea, está... No me judas. Amor, ¿ya viste esto? ¿Sí, ya lo viste? Recuerda que les he mintido un retazo. No es como unas caricaturas que si yo me imagino algo, o recuerdo algo, ¿ustedes lo ven? No, se llegan. Dicen por ahí, gracias por los 5 bits, por cierto. Ahí está, banda. Gracias, este, erotrónico. Sí va a ser Chupistrim, no sé de qué me hablan, chicos, este... Manda.